¡Bogo aquí! ¿Cuánto dinero hay ahí? Bueno, este es el equipo que tenía hace tres años más o menos. Estamos enseñando sobre todo los cacharros que se utilizaban para macrofotografía. Tubos de extensión, trípodes pequeñitos, flashes, células, cables, soportes, brazos articulados... Pero en estas cosas son las que hay que pensar. Ese 100 milímetros que veis ahí lo tuve que pedir prestado porque yo no lo uso, lo vendí, no lo usaba nunca. Claro, pudiendo elegir un objetivo que está al doble de la distancia para el mismo tamaño de ampliación, pues yo prefiero estar al doble de la distancia, que los animales no sepan ni que estoy allí cuando hago macro. Luego 100 milímetros no lo puedes combinar con los duplicadores, con los convertidores de focal. Entonces estás perdiendo prestaciones a tu equipo. Si tienes un macro que permite utilizar el 1,4, el 2x o los dos juntos en combinación, bueno, pues estás ganando en versatilidad, por supuesto. La longitud focal es importante. ¿Qué focal necesitas? Si vas a hacer retrato y te gusta el retrato de fondos desenfocados, necesitarás un teleobjetivo. Necesitarás un 100 milímetros. Hay quien se decanta por un 50 con una abertura muy grande, de 1,4, de 1,2, para desenfocar mucho los fondos. Pero bueno, si te gusta el retrato a cierta distancia, no intimidar mucho a las personas con la proximidad, acabarás en un teleobjetivo corto, 105, 200 milímetros. Yo los retratos los hago casi siempre con el 400 porque ya lo tengo. Entonces si quiero desenfocar el fondo es un 400 f2.8, es un objetivo excelente para desenfocar los fondos. Y además casi siempre cuando voy a hacer retrato le pongo el 1,4x, el convertidor de focal, y todavía consigo más ese efecto de desenfoque del fondo. Bien, sobre las focales fijas hemos hablado un poquito. Vamos a decir que son ópticas de muy alta calidad. Aquel que tenga muy claro que puede trabajar con ellas, que lo haga. Porque por precio y calidad son estupendas. Yo cuando trabajaba con Nikon en película, todo lo que tenía eran focales fijas. 20 milímetros, 24, 35, 50, 70, 135, 200, 300 y 500. Y una maleta muy grande para meterlo todo. Y ahora pues ya veis, con 3 o 4 objetivos cubro prácticamente lo mismo. A veces sí, tengo que echar un paso para adelante, un paso para atrás. Y sobre los zooms, bueno, hoy en día se fabrican excelentes zooms. Pero a la hora de elegirlos, yo me iría a buscar un poquito de ciencia y buscaría su rendimiento óptico, las curvas MTF. Las vamos a ver después, yo no os voy a hablar de ellas. Pero bueno, que hay una gráfica que representa el contraste y la resolución de un objetivo que ya nos ayuda a saber cómo de bueno o de malo es. Y si me bajo aquellas dos, si dudo entre los objetivos, me bajo sus dos curvas y las pongo juntas y las evalúo, enseguida voy a saber cuál es mejor en calidad óptica. Y es cierto que la curva MTF no valora la transmisión de color. No la valora, la desconsidera. Pero bueno, nos va a dar una pista de si los baños son buenos. En resumen, si la lente es mejor o peor a nivel de construcción óptica. ¿Veis esto? En la vida pensaba yo que lo iba a hacer. Invertir un 24mm manual en una reflex digital para hacer macros de gran ampliación. Pues no lo pensé, no pensé que iba a necesitarlo. Es mejor preverlo porque adquirirás mejor el equipo sabiendo lo que vas a hacer. La luminosidad es interesante. Yo no necesito una especie de luminosidad para mi trabajo porque en paisaje, pues normalmente estoy disparando F8, F11, F16. No necesito que sea un F2.8, un angular. Con el 70-200 no necesito luminosidad para el trabajo que hago en exterior. Con flases o con flases no lo necesito. Pero la luminosidad lleva aparejado algo más. Que es el desenfoque del fondo. No es lo mismo un 70-200 F2.8 que un 70-200 F5.6. A F2.8 el fondo está mucho más desenfocado. Bueno, no solo elegiremos un diaframa muy abierto, una posibilidad de luminosidad solamente por tener más luz. A veces es por el efecto del fondo que quiero conseguir. A mayor diámetro de lente focal los objetivos son más luminosos. Si quieres un objetivo luminoso va a pesar más, va a tener una lente frontal más grande. Y es más difícil construirlos. Paradójicamente el 70-200 F4 de muchas marcas rinde mejor que el F2.8. Porque es más fácil, porque la lente es más pequeña, se curva menos y es más fácil construirlo. Entonces es la función estética la que puede superar un poquito esa deficiencia de calidad. Bien, en el caso de un angular luminoso, además tenemos el problema de que la lente frontal es curva. Cuanto más grande sea, más curva será. En este caso se nota mucho. Yo no conozco ningún 16-35 ni 16-40 milímetros de ninguna marca que pueda recomendar. Lo digo así. Ni el último, este súper excelente que te gastas toda la pasta del mundo que existe, no. Porque está con un señor al lado haciendo fotos. Y luego hemos visto las fotos y hemos visto las esquinas. Y me ha dicho, no entiendo cómo tú con esa castaña de 17-40 puedes hacer eso. Y yo no. Porque es un F4. Y para ser un F4 está muy bien corregido. Y si te miras las curvas está mejor que el tuyo. Para eso existen un poco las curvas MTF. Pensad si necesitáis un objetivo muy luminoso. Otro motivo que podéis tener para valorar que el objetivo sea luminoso o no. Es el diámetro de la lente frontal. En una lente frontal de 55 milímetros o de 52 milímetros, que era en general con la que trabajaba yo con focales fijas antes, no podía poner un filtro para hacer algún efecto. No podía poner un degradado y que se notara que fuera un degradado. Porque la superficie, el tamaño del objetivo es tan pequeño que la banda del degradado le cogía ya más de medio objetivo. No podía regular bien el efecto del filtro. Entonces, disponer de una superficie de filtro grande para poner un filtro inverso o degradado es importante. Mi 70-200 es F2.8. No porque necesite el F2.8. Sino porque el tamaño de la lente es 77 milímetros. Y en 77 milímetros yo sé que el filtro, moviéndolo y con la técnica que yo aplico, no se nota, no se va a notar. Entonces, son esos dos razonamientos. ¿Necesito los fondos muy desenfocados? Sí. Pues aunque no necesite luminosidad, voy a tener que comprar uno de estos. Y esa posibilidad de usar filtros. Bueno, aquí sí que está el cañón. Ese es el 40-200-8. Muy largo. Hace falta una mochila especial. Esta es la mochila para equipo pesado. Es la Super Trekker. Es como un armario ropero. Y pesa muchísimo, muchísimo llena de cacharros. Ahí veis también la versatilidad que tiene 70-200. Con una simple pinza de ventanilla, lo podéis fijar en el coche para alguna foto casual. Es muy fácil apoyarlo y poder resolver alguna fotografía con él. A mí los objetivos estabilizados no me gustan. Porque si miráis las curvas MTF, veréis que en general es menor calidad. Menor calidad. ¿Por qué es menor calidad? Pues porque tienen en su construcción más lentes. Lentes flotantes. Lentes que se mueven. Hasta cinco lentes en movimiento. Que compensan el que tú estés haciendo fotos a mano con ligeras trepidaciones. Entonces, aquellos que no estén haciendo regularmente fotos desde la avioneta. Fotos desde helicóptero. Fotos desde embarcación. En sitios donde no dejen usar trípode. Todo el resto de fotógrafos que no estén en estas circunstancias. Deberían no comprar un objetivo estabilizado. Ahorraréis 400 o 500 euros. Ahorraréis peso. Y tendréis mayor calidad óptica. Que es lo que van buscando todos. La suplencia se llama trípode. Os veréis en muchas circunstancias con un trípode. Trabajando con un trípode. Es más incómodo. Es más lo que queráis. Pero cuando haces clic. Tú sabes lo que te llevas a casa. Tú sabes que esa foto está bien. Mientras que con el estabilizador. ¿Cómo lo has tirado? A un octavo de segundo. A un octavo con un 200. ¿Y estará bien? Hombre, dicen. Dicen que dicen. Para decirlo adecuadamente. Tendrían que decirte a qué distancia. Es decir. Si yo me acerco mucho, mucho, mucho al señor. Y estoy fotografiándole el ojo. Y trepido un poco. Un poco ahí es un terremoto. Lo mismo que se fotografía una moto. Que está pasando a 200 metros. Eso no lo dicen. No, usted puede tirar tres diafragmas. No, ¿en qué condiciones puedo hacer eso? No me gusta irme a casa con la duda. De si estará o no estará. Mi trabajo es, creo. O pretendo que sea preciso. La distancia mínima de enfoque también es muy valorable. Porque te permite ampliar más. Acercarte más a una escena. Y ampliar más al sujeto. Precisamente por eso tengo el 24 milímetros macro. Porque con el 17-40 hay veces que me quiero acercar más a un sujeto pequeño. Mostrando ambiente y no puedo. El uso repetido. Es decir, la detección repetida de una carencia en el equipo es la que hace la compra. La compra no debe ser. Ay, ¿sabes que ha salido un objetivo nuevo? No, no, no. He ido a necesitar tres veces ya. Esto que no tengo. Y ya es hora de que lo compre. Y así es como se detectan las carencias de equipo. Posicionamiento de la cámara en el suelo. Joder, he visto un tío que está ahí haciendo la foto a ras de suelo y yo no puedo. No podía bajar. No podía. Necesita un sistema para bajar la cámara a ras de suelo. Ahí es donde tienes que preocuparte y buscarlo. Bueno, pues siempre busco el que más cerca enfoque. Para tener más ampliación. Puede ser alterada, eso sí. Si hay una diferencia de calidad entre uno y otro, que sepáis que hay tubos de extensión. Que lo que hacen es modificar el rango de distancias a la que el objetivo enfoca. No enfocará infinito, pero enfocará mucho más cerca. Perderéis el enfoque a partir de 10 o 15 metros vamos a poner, pero en vez de a 1,2 podréis enfocar a 0,8 o a 0,7. Bien. Hay accesorios que hacen la vida más fácil. Y luego la compatibilidad. Lo que hablábamos de la compatibilidad con los convertidores y con los filtros. Veis, en estos casos, en el caso de disparar a mano en una embarcación, sí, necesitamos un objetivo estabilizado. Aquí un trípode se movería, se mecería con la barca y no estaría haciendo su función. Bien, pues eso sí. Los reporteros que suelen trabajar sin trípode, los fotógrafos que están trabajando en interiores sin trípode, necesitan la lente estabilizada. El que no la necesite, se ahorra precio, se ahorra peso y tiene mejor calidad. Así que mis recomendaciones es, lo dejo ya por escrito aquí, zoom angular del rango de un 16 o un 17 hasta un 35 o un 40. Si queréis bajar, podéis comprar una focal fija de 14 milímetros, por ejemplo. Pero ya sabéis que en ese tipo de objetivos, las prestaciones con respecto a filtros o accesorias son limitadísimas. No se puede. Entonces, pues a lo mejor al año lo echas en falta 10 veces o 12 veces. No es un equipo básico. Es algo que si te has encontrado que lo necesitas, sí, pero difícilmente va a ser con el que hagas tu trabajo. Mejor si puede ser f4, porque a menor precio tiene mucha mejor calidad. Y con un diámetro al menos de 77 milímetros. Esta es mi recomendación. En muchos casos, hemos estado al borde de un cortado con algún amigo al lado y le he dicho ¡Ay! Aquí esta foto es de un 50 milímetros y el mío llega hasta 40 y a mí me gustaría tenerlo para no tener que recortar. Te presto el mío. ¿Es focal fija? Sí. No me lo prestes. Porque ya sé que no puedo poner un filtro delante. Porque la boca es más pequeña, no tiene 77. Todo esto son limitaciones que iréis viendo. Luego el Zoom Tele, 70-300, 70-200. Mejor sin estabilizar si no lo necesitamos. Y en mi caso también tiene 77 milímetros de diámetro. Lo cual es estupendo. Un macro 24 f1.8, con lo cual puedo hacer nocturnas. Este es muy luminoso. Y un macro del rango del 180 al 200 milímetros. Porque no hay un 300 milímetros, todavía sería mejor para hacer macro. Lo más luminoso que se pueda por cuestión de fondos. De desenfocar fondos. El teleobjetivo... Bueno, yo recomiendo el 300 al 500 milímetros para hacer fauna. Cuando el precio es importante, existe en el 300 f4 o el 500 f4.5. El 500 f4.5 no se fabrica ya, pero con los amigos van a comprar por 1.200 euros y 1.500 euros de segunda mano. No descartéis esa posibilidad. Para mí el último es el 400 f2.8. Que todavía va a enfocar bien con un duplicador puesto. Y que el desenfoque de fondos es tremendo. No está estabilizado desde los antiguos. Así que aquellos que vais a fotografiar fauna, si tenéis previsto comprar un objetivo de segunda mano, no de los modernos, pensad que la batería no va a mover bien el objetivo. Os podéis encontrar con ello. Haced unas pruebas de tracking, porque las 50D, las 60D, estos tipos de cámaras, las D70, las D90, de Canon y de Nikon, en cuanto le pones un 400 f2.8 antiguo, pero autofoco, no se mueve bien con esas baterías. Recomendaciones alternativas. No vamos a tener todos el mismo equipo. Vamos a ver alternativas. Hay personas que no pueden cargar con mucho peso. Bueno, pues esto es un factor limitante. Vamos a solucionarlo. El 24-105mm f4 tiene un diámetro de 77. Es decir, se puede utilizar bien con los filtros. Está estabilizado. Podemos utilizarlo en un vuelo, en una avioneta. Es muy versátil. Y, bien, pues de calidad óptica no es un 1740 y un 70-200. Es, bueno, un poquito menos de calidad. Pero, bueno, hay cosas que el ojo no ve. En este caso sí lo ve el ojo, por desgracia.